Principal suministradora de caña al central Siboney, esta base productiva en la presente Zafra, logró entregar más de 52.000 toneladas, 9.000 por encima del plan. Como parte de la campaña de primavera, ya se han plantado unas 195 hectáreas de la Gramenia. Aún en condiciones de secano, la cooperativa, situada a unos 23 kilómetros de la cabecera municipal, avanza en la producción de viandas y vegetales. Sembramos plátanos, yuca, maíz, calabaza, boniato y ajonjolí para el aceite de los comedores, que eso no nos puede faltar. ¿El tema de riego? Bueno, nosotros teníamos en caña 42 hectáreas montando un sistema de riego, es la única de las 1.672 hectáreas. Teníamos 42 montan riego y decidimos coger de las 42, 22 para sembrar cultivos varios. Y hoy están cubiertas las 22 hectáreas de cultivos varios, ustedes lo pueden ver aquí. El empleo de la atracción animal es decisivo. Si hay cultivos varios, y no hay huevos, no hay cultivos varios. Yo creo que nosotros tenemos 15 yuntos de huevos, hay un programa de montar 5 mandomas, ya lo tenemos en Moncornado una parte de ellos, y vamos a lograr tener 20 yuntos de huevos, ese es el propósito, para que cuando el combustible que se nos dio, ahora está muy tenso el tema del combustible, nosotros no tenemos un problema, sembramos, movilizamos, ya vamos a movilizar para el autoconsumo hasta 15 yuntos de huevos. El compromiso de la mujer camagüeyana se hace sentir desde el campo. Y todo lo que se nos dedique a hacer en cualquier trabajo, hacer lo mismo, sembrar de guñato, que yuca, que picar plátano, lo que haya que hacer. Aunque su objetivo principal es el cultivo de la grameña, la VPC Sibanicuense logra resultados eficientes en la ceba de toros y de otras especies. Estamos trabajando echándole la comida que lleva, la miel, el quindrá, la moreda, la tetona y la caña que lleva. ¿Y aquí tienes todas las condiciones para trabajar en la vaquería? Sí, ahí están todas las condiciones para trabajar. Las naves para no mojarse en la primavera, el piso, ya no hay para hacerse fango, son las condiciones que hay. Incrementar la producción lechera afectada por la sequía e incorporarse a la producción de arroz constituyen desafíos para los trabajadores de la Unidad Básica de Producción Cooperativa El Entronque, que en medio de la situación sanitaria que vive el país, continúan produciendo comida para el pueblo. Desde Camagüey, Alex López Almaguer, especial para la Mesa Redonda.